Pasando por el parque Pasando por el parque Vendremos con chicha por esta cholita que vale un perú Pasando por el parque me fui con una chiquilla gentil De bracito los dos a caminar y luego yo mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer Quiereme un poquito, prendate mi vida, prendate mi amor Pasando por el parque me fui con una chiquilla gentil De bracito los dos a caminar y luego yo mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer Quiereme un poquito, prendate mi vida, prendate mi amor Pero qué bonito que bailar el balsa así, juntitos los dos, moviendo los pies Gatando los tacos, que no está cachaco, calla bien el paco, gritando salud Brindemos con chicha por esta cholita que vale un perú Pero qué bonito que bailar el balsa así, juntitos los dos, moviendo los pies Gatando los tacos, que no está cachaco, calla bien el paco, gritando salud Brindemos con chicha por esta cholita que vale un perú